Muchas congregaciones y ciertamente la mayoría de brujos solitarios trabajan desnudos, referidos en brujería como vestidos solo por el cielo. Esta práctica parece ser la preferida y recomendada, pero hay veces en que tal vez debido a la temperatura haya que cubrirse, o incluso se prefiere permanecer todo el tiempo vestido, y está bien, es correcto. Las túnicas pueden ser tan simples o elaboradas como se desee, se puede elegir cualquier material, preferiblemente natural. Se debe considerar además el peso, debe ser muy pesada y caliente, oliviana y fresca, y si se arruga y dobla con facilidad, si es fácil de lavar, si irrita la piel. Esta última consideración es muy importante porque los brujos no utilizan nada debajo del traje. Como toque final, suelen utilizar un cordón alrededor de la cintura. Algunos usan una cuerda de magia, pero la cuerda de magia es para trabajar en magia y no para sostener un traje. Las cosas fueron diferentes durante las persecuciones, cuando era necesario esconder herramientas mágicas. Ahora no hay necesidad. Piense cuidadosamente el color de su traje. Es muy común que los brujos utilicen vestidos blancos, pero particularmente son más coloridos en los festivales. En la brujería anglosajona, los sacerdotes o sacerdotisas lucen trajes blancos, púrpuras o verdes oscuros. En otras tradiciones se utiliza el verde, el café, el amarillo y el azul. Por lo tanto, no es una regla inflexible. Por supuesto que las combinaciones de colores pueden ser atractivas, alternando por ejemplo un color base, con plata o dorado, con un segundo color. Algunos pocos brujos se visten de negro, pero aunque se reconoce como un color muy poderoso, de hecho no es un color, pienso que esto contribuye a la mala concepción de igualar la brujería con el satanismo. Y solo por esta razón se debería evitar. Las brujas son de naturaleza religiosa, por lo tanto, se utilizan colores de la naturaleza. El negro se encuentra muy poco en la naturaleza, pero es elección de cada quien.